El Partido Popular cambiará este fin de semana tras su Congreso Nacional uno de sus postulados fundamentales sobre un tema que genera polémica social siempre que sale a la palestra pública. Se trata de la eutanasia. Sus estatutos consideran que todas las personas con enfermedad terminal tienen derecho a recibir cuidados integrales paliativos de calidad. Añaden que defienden el testamento vital y terminan diciendo que el Partido Popular está en contra de la eutanasia. Esta última frase será suprimida a propuesta de los populares de Fuenlabrada. Su portavoz Sergio López considera que hay que sumar esfuerzos ideológicos para que la libertad tenga presencia en los estatutos del partido. El texto completo es el Partido Popular considera que todas las personas con enfermedad terminal tienen derecho a recibir con el máximo respeto a su dignidad y voluntad libremente expresada cuidados integrales paliativos de calidad. El Partido Popular defiende el testamento vital como herramienta jurídica para expresar dicha voluntad y terminaba el texto el Partido Popular está en contra de la eutanasia. Nosotros lo que hemos quitado ha sido esa parte del texto. El Partido Popular está en contra de la eutanasia. Vamos a ver, el Partido Popular es un partido humanista cristiano, todos lo sabéis, que tiene unos valores fundamentados en esa ideología, pero nosotros entendemos que el partido debe de apostar y debe también de sumar esfuerzos ideológicos para que la libertad tenga un valor fundamental en nuestra ideología política y en nuestros estatutos. Por eso, todo lo que sea prohibir, estar en contra de tal, pues nosotros entendíamos que eso no es bueno. Este sábado se presentarán más enmiendas de toda España en la Comisión Social del Estatuto, pero la de Fuenlabrada ya está incluida y no será votada individualmente, sino que se votará el texto final en su conjunto, lo que indica, según López, que el cambio está garantizado.